Amigos, yo soy un señor ya de 27 años que sigue coleccionando monitos como estos llamados funcos, entonces ¿Quién soy yo para creerme grande o lo suficientemente maduro para no hacer una reseña de una película de niños como esta? ¿Qué me creo yo diciendo? ¿Cómo voy a ver esas películas y cómo voy a hablar de ellas? Claro que no, todo es arte. O bueno, casi todo es arte. Pero yo sé que en esta comunidad de todo hay jóvenes, hay adultos, gente de mi edad, hay gente con hijos. Y tal vez esos últimos están diciendo, pues tengo que llevar a los niños, a las niñas, a mis hijos al cine. ¿Y qué los puedo llevar a ver? No los van a llevar a ver Licorice Pizza, por más que sea mi película ahorita del año pasado. Entonces para eso están estos videos. Así que hablemos de Los Tipos Malos. Los Tipos Malos es una nueva película animada de DreamWorks y es dirigida por Pierre Perifel. Y él ha trabajado como animador en películas como Kung Fu Panda o El Origen de los Guardianes. Entonces ha trabajado en buenas películas animadas. Kung Fu Panda son de mis favoritas y creo que he leído en esta comunidad que también es una gran favorita de la gente. Entonces es interesante verlo pasar ahora al rol de director y ver qué puede hacer con una película suya. Y bueno, en esta historia vemos un mundo como... Es como el mundo real combinado con Zootopia, donde los animales son como humanos básicamente, pero aquí sí hay humanos también. Y pues es un grupo de animales que se dedican a robar cosas. Son atracadores, son ladrones, son como la casa de papel en este mundo. Y ellos son un lobo, una tarántula, una piraña, una serpiente y un tiburón. Entonces son animales que por naturaleza humana ya tenemos vistos como... ¡Qué miedo estos animales! No me les quiero acercar para nada. Y está interesante porque de ahí se agarran, digo, sí se fueron como que... Pues sí, no es nada complejo, pero me gusta la temática que quisieron meter. Porque ellos son vistos no solo por los humanos, sino por los animales también como... Si los veo, me alejo y no necesariamente porque seas ladrón, sino porque... Pues por lo que eres. Pero bueno, siguiendo con la historia, en esta película vemos como este grupo de ladrones... Está planeando un robo así muy grande, que es como el gran atraco que van a hacer en sus vidas. Y algo sucede durante este atraco que se dan cuenta, al menos el líder, el lobo, se da cuenta que tal vez le gusta ser bueno. Que te lo muestran ahí de una manera chistosa, que es cuando empieza a mover la cola, como cuando a tu perro le dice... Ay, qué buen niño, qué buen niño. Les voy a traer a Ren tantito. Saluda, Ren. Saluda, que hace mucho que no sales en los videos. Y bueno, cuando el lobo, que es el líder, se da cuenta de que... Creo que me gusta ser bueno, empieza esta historia. Que es una historia de, al final, como redención o de cambiar como la gente te ve. Porque no solo es ellos aprendiendo a ser buenos, sino también es la gente aprendiendo a no juzgarlos simplemente por los animales que son. Y está interesante esto, porque como que creces con una idea de cómo te ve la sociedad. Y esa idea está tan plantada en tu mente que ya tú mismo te la crees. Tú mismo crees que tienes que cumplir con esas normas que te establece la sociedad. O sea, son malos simplemente porque así los han visto toda la vida y soy un lobo, entonces tengo que ser malo. Y entonces ya me la... yo mismo me la creo y no sé cómo ser bueno. Pero pues también está la sociedad que dicen, pues es un lobo y crecí sabiendo que es malo. Me educaron para pensar que es malo, entonces me tengo que asustar cada vez que lo veo. Entonces sí, tiene un buen mensaje para los niños de no juzgar por las apariencias, no juzgar a un libro por su portada. Creo que muy parecido a lo que es Utopia, entonces si les gustó Utopia esto es sí por el mismo ahí, por ese mismo estilo, pero más para niños. Y bueno, tal vez los niños sí van a... les va a llegar ese mensaje, pero no lo van a estar analizando tan, o sea... No le van a meter tanta cabeza como un adulto. ¿Y a qué me refiero con esto? Que no se preocupen porque también tiene sus momentos divertidos. Yo la vi en una sala y había niños y se estaban riendo en mucha parte de la película. Tiene sus chistes ahí para ellos, tiene sus momentos divertidos, tiene... Pues digo, los chistes nada más funcionan para los niños, para mí obviamente no. Y lo que sí me gustó, que creo que van a disfrutar mucho los niños, es el tipo de animación que tiene. Sí se nota que el director es alguien que venía de hacer animación porque se ve que le mete, le dedicó mucho a esa parte. Y aquí se siente un tipo de animación muy como novela, gráfica, cómic, o lo que está ahorita de moda. Que creo que lo puso muy de moda Into the Spider-Verse hace unos años. Y aquí lo aplica el igual, entonces hace que se sienta más como caricaturesco. O sea, sí está bien animado todo, pero eso le mete un toque pues un poco más infantil también. No sé qué más puedo decir de esta película fuera de lo que ya dije. Creo que es una película linda con buen mensaje, pero tampoco va a ser así de esas que ves animadas, nominada al Oscar a Mejor Película Animada. O no sé, tal vez sí, yo personalmente no creo. Sí tiene sus cosas que se puede llevar a un adulto al verla, pero no llega al nivel de alguna película como Pixar o otras cosas, incluso de DreamWorks que claramente están hechas tanto para adultos como para niños. Esta sí está muy marcada el mercado objetivo o meta que tiene y son los menores. A esta película no le voy a dar una calificación, entonces le voy a dar un sticker de buen trabajo. Y pues nada, creo que es, supongo que si me estás escuchando y tienes hijos, tienes sobrinos, los quieres llevar al cine, tal vez a la sala junior de Cinépolis, es buena opción, van a pasar un buen rato ahí viéndola y ¿por qué no? Y pues nada, si ya la viste, platícame qué te pareció, te gustó, no te gustó. Si fuiste con tus hijos o con tus sobrinos o con, no sé, eres un maestro y llevaste a tus alumnos a verla, platícame qué les pareció, ellos la disfrutaron o no la disfrutaron. Lo que me quieras comentar, aquí abajo te lo agradezco como siempre. Y pues nada, nos vemos en el próximo video. Bye.